Radio 13 presenta el reportaje con Elías Luna Tropas del Ejército, de la Fuerza Armada de México y de la Secretaría de Marina participaron en el desfile militar de este 16 de septiembre con motivo del 199 aniversario de la Independencia de México. Durante la madrugada, los militares comenzaron a llegar a la columna del Ángel de la Independencia, donde partieron hacia el Zócalo Capitalino. Desde muy temprano, cientos de familias se dieron cita en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución para presenciar el tradicional desfile militar. Los diferentes contingentes poco a poco formaron las columnas establecidas. El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, pasó revista a todos los contingentes que se encontraban en el Zócalo Capitalino. A su vez, seis aviones F-5 de la Fuerza Aérea surcaron el cielo del primer cuadro de la capital. La banda de guerra, compuesta por las diferentes unidades militares, rindieron honores al presidente Calderón al tomar su lugar en el balcón presidencial de Palacio Nacional. Efectivos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas saltaron de un avión militar, efectuando una caída libre desde 17 mil pies de altura, sincronizándose en el aire para caer en la plancha del Zócalo Capitalino, en medio de cortinas de humo de color verde. Batallones del Ejército Mexicano se regruparon en la plancha del Zócalo. Posteriormente, las hélices de tres helicópteros, dos de la Armada y uno de la Secretaría de Marina provocaron en medio del silencio la emoción de todos los asistentes, mientras los efectivos descendieron en rapel desde lo alto hacia la Plaza de la Constitución. Por primera vez en la historia de la parada militar, portando una bandera monumental, 56 efectivos femeninos de las Fuerzas Armadas abrieron el desfile, seguidas de los cadetes femeninos de las Fuerzas del Mar y el Aire. Diversos agrupamientos, uno a uno, desfilaron frente al primer mandatario. El heroico colegio militar, el heroico colegio del aire, oficiales de sanidad y elementos de fuerzas especiales, entre otros, mostraron el equipamiento de cada batallón acompañados por vehículos sofisticados. Mientras en el aire, aviones F-5 de la Fuerza Aérea, que despegaron de la base militar de Santa Lucía en el Estado de México, cruzaban el espacio aéreo de la Plaza de la Constitución, seguidos por helicópteros de la Defensa Nacional y los aviones Hércules, los cuales llamaron la atención debido a su gran tamaño. Estos contingentes aéreos sobrevolaron varias veces el Zócalo de la Ciudad de México, siendo los F-5 los que destacaron durante la parada aérea. Después de una hora y 35 minutos, la Asociación Nacional de Charrería concluyó el desfile militar con el paso de 100 jinetes frente al balcón de Palacio Nacional. El general de división, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, comandante de la columna del desfile, dio el parte de novedades al presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país, Felipe Calderón, sin reportar ninguna novedad. En el desfile participaron un total de 13.567 elementos, 215 vehículos, 67 aeronaves, 9 embarcaciones, así como 110 banderas y 127 caballos de los diferentes agrupamientos del Ejército, Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina. De esta manera, culminó el desfile y parada aérea militar del 199 aniversario de la Independencia de México. Radio 13 Noticias, Elías Luna.